Dentro del sector turismo, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene el sector ahora mismo? Pues sobre todo el primero grande, digitalizarse. Parece mentira, pero un sector en nuestro país del cual dependemos tanto el tema de los datos como lo han tenido toda la vida apartado. Entonces el primer gran reto es digitalizarse y cuando ya estén los datos en condiciones, pues entonces empezaremos a aplicar técnicas avanzadas. Lo que estamos viendo es que hay diferentes empresas, diferentes sectores dentro del turismo que tienen diferentes velocidades. Hay industrias que tienen los datos muy bien digitalizados y ya están aplicando inteligencia artificial. Y hay otras empresas que están directamente con hojas cerceles y apuntando los datos a papel incluso. Que luego tienes que hacer un reconocimiento de caracteres, un nuevo CR para intentar sacar los datos de ahí. Vale. ¿Cómo está ayudando la IA a resolver estos problemas? Pues a diferentes niveles. Yo creo que digamos una rama de la IA que ha llegado muy fuerte y que va a ayudar mucho es el tema de la IA generativa. El famoso CHAG-GPT que todos conocemos. El famoso CHAG-GPT es un elemento de una familia más grande que se conoce como modelos de lenguajes tensos. Entonces esos modelos de lenguajes tensos pueden razonar, pueden hacer un montón de cosas que pueden ayudar a los profesionales del turismo. Por ejemplo, optimizar. Algo tan simple como optimizar un viaje. Decirle al modelo de lenguaje, llego a Valencia un domingo por la noche, tengo 500 euros que gastarme, quiero ir a comer una paella y quiero ir al Museo Príncipe Felipe a ver cómo me montas tú toda la semana de actividades. Y estos sistemas directamente en apenas minutos te lo dan el viaje completo. O sea, ¿qué dirá Booking? ¿Qué dirá Atrápalo? ¿Qué dirá toda esta gente? Claro, esos digamos son agregadores que ya te ofrecen servicios, pero estos sistemas es que te optimizan el viaje. Lo famoso que uno se compra una guía y dice voy a mirar la guía, tal día tengo tiempo para ir allá, tú se lo dices al modelo de lenguaje, le especificas, por ejemplo, cuánto tiempo quieres comer, con cuánta tranquilidad quieres ir en tu viaje y él te monta un plan de viaje hiper ajustado. Vale, ¿cómo funciona? Esto es una pregunta global, aunque la podemos tirar al turismo, pero es una pregunta global. Una de las limitaciones de la IA, que es el problema que tiene ahora cuando la gente en vez de utilizar Google, utiliza ChatGPT, es que el resultado es único. ¿Es, perdón? Unico. Solo tienes un resultado. No puedes ir buscando entre otros resultados de la lista, porque no hay en la lista. Tú le preguntas una cosa y te responde una cosa. Entonces, si te hace una recomendación, por ejemplo, quiero este itinerario que decías tú, vete a tal bar, te vas a tal museo y te vas a ver tal cosa. Solo tienes un resultado. Eso tampoco es así. Te comento, muchos de estos modelos son probabilísticos. Entonces, tú le preguntas dos o tres veces diferente y vas a ver que te va a dar la respuesta de forma diferente. Y luego, otra cosa que tiene muy buena es que ellos recuerdan las conversaciones pasadas, el famoso hilo. Con lo cual, tú puedes, en lenguaje natural, ir conversando con él e ir ajustando tu viaje. Bueno, confiaremos en que no sea la voz única, la que nos guíe, ¿no? Que sí que haya una opción real de elegir. Yo creo que, digamos, al final, el tema de la elección humana está ahí. Siempre podrás decir que sí o que no te gusta lo que te dicen. Luego, también hay diferentes modelos de lenguaje. Pues OpenAid tiene el suyo, Antropic tiene el suyo, Google tiene el suyo. También está bien ir preguntando a cada uno, a ver cada uno cómo opina. Vale.